subidas del 1,33 por ciento para el libres 35 al cierre de la sesión el selectivo español ha cerrado cerca de 8.600 puntos impulsado por el positivo comportamiento de grandes valores como inditex la matriz de zara que ha recibido una valoración positiva de los analistas de hsbc y también ha tenido un buen comportamiento del sector bancario por ejemplo los bancos santander ha subido cerca del 3% y también ha liderado las alzas en el selectivo español que no obstante se mantiene por debajo de la importante resistencia de los 8.900 puntos el nivel anterior a la sección a la sesión del brexit y para ver una mejora de las perspectivas técnicas del selectivo español como decimos el libres 35 debe superar con filtro esos 8.900 puntos vamos a ver si es capaz de hacerlo en las próximas sesiones i